La Pachamama Una ventanita entre el campo y la ciudad Hola, quiero ser parte de La Minga por la Pachamama Muy buenos días mamíferos y mamíferas que escuchan este idioma Bienvenidos a esta Minga por la Pachamama En donde vamos a estar conversando justamente de este tema de la lactancia Esto que nos convierte en mamíferos y mamíferas Muy buenos días Marce Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritas, caceritos Aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y efectivamente vamos a tener un sabroso diálogo Aquí desde este espacio Desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador La puse, sí Y que muy gentilmente nos han abierto las puertas aquí Para hacer el programa desde este sector Y pues también les enviamos la invitación A que nos puedan escribir a la línea Minguera 0982420922 Nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de Whatsapp Mensajes de Telegram A la línea Minguera 0982420922 También mensajes de Facebook A través de Corape Satellital Y a través de Minga por la Pachamama Y por supuesto enviarles nuestros saludos fraternos A todas las radios que están en Minga Y que también retransmiten este programa Por supuesto saludos fraternos A Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfayal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Por supuesto un saludo especial A la coordinadora de radios populares y educativas Del Ecuador Corape Y bueno como habíamos conversado Iniciando hoy día vamos a conversar Sobre este tema de la lactancia Este momento en donde llega este ser nuevo a nuestras vidas Y este proceso del cuidado Como ha pasado en este tiempo del COVID Las mamás pueden dar de lactar si tienen COVID De eso es de lo que vamos a estar conversando el día de hoy A propósito de que este mes de agosto Que está próximo a empezar Es el mes de la lactancia Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Entonces como les habíamos dicho amigas Vamos a conversar hoy día de ese momento especial De ese momento tan importante O mejor dicho de esos momentos tan importantes Que son cuando llega un nuevo ser humano A nuestras familias Cómo son esos cuidados Cómo nos organizamos en la familia Y la importancia del tema de la lactancia Así que para eso Contamos ahora con la presencia De una ya conocida amiga Que va a estar acompañándonos el día de hoy Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días Mi nombre es Betsabe Tello Soy médica investigadora De la Universidad Católica De la Facultad de Medicina ¿Ya? Ajá Y entonces Betsabe Cuéntanos Estamos empezando Queriendo empezar agosto Y en agosto sucede un hecho Que han ido trabajando durante algunos años Aquí en la universidad Cuéntanos sobre ese momento importante En este mes de agosto que tenemos Bueno, la primera semana de agosto Se celebra a nivel mundial La lactancia materna Y es un elemento fundamental En el que todos los países Hacen un reconocimiento Hacen un evento masivo En el que primero reconocemos La importancia de la lactancia materna Cada año Hay un tema en particular En el que se trabaja Con un enfoque en particular Por ejemplo Apoyando el tema de mujeres trabajadoras Protegiendo el planeta El año Este año vamos a ver la temática Desde el enfoque De la responsabilidad compartida Entonces la lactancia materna Es un derecho humano Es un derecho fundamental Que es parte del derecho a la vida Parte del derecho a la alimentación saludable Entonces Esta primera semana de agosto Se conmemora Esta celebración En la que hacemos este reconocimiento En todos los países Y desde la universidad católica Tenemos un proyecto Que funciona desde el 2016 En el que hemos hecho Eventos, webinares Eventos Con la comunidad Tratando de integrar Y formar redes Con la mayor cantidad De gente posible Para ir fortaleciendo Y apoyando el tema De lactancia materna Y tiene que ver Este tema de lactancia materna Responsabilidad compartida ¿Cómo se entiende eso? No es que la lactancia materna Es solo una cuestión De mamás y de hijos ¿Cómo entender ese tema De la responsabilidad compartida? Si a ti te interesa El bienestar de los niños Si te interesa La salud de los niños Estás involucrado En el tema de lactancia Entonces En alguna cadena En alguna parte De esta cadena Efectiva de apoyo Tú te encuentras Entonces Si nosotros Estamos hablando Desde las condiciones De la mamá Nuestro eslabón Que nos Nos cobija En esta parte Es la familia Y entonces ¿Qué tanto la familia Nos está apoyando Para el tema de lactancia? Cuando yo voy Al establecimiento de salud Están los profesionales De la salud Ahí acompañando ¿Qué tanto me están asesorando? ¿Qué bien me están asesorando? ¿O qué mal? Porque Nosotros hemos hecho mediciones En algunos En algunas investigaciones En algunas tesis Que hemos hecho Con los estudiantes Y hemos visto Por ejemplo Que el 30% De los profesionales De la salud Tienen la competencia Para dar asesoría Correcta en lactancia Que es bajísimo Claro Cuando vas al hospital Tres de cada siete Tres de cada diez Mejor dicho Claro Aproximadamente O sea La tercera parte De profesionales Está capacitado Para dar una asesoría Adecuada Cuando tú vas al hospital Lo que tú esperas Es que este hospital Sea amigo De la madre Y del bebé Cuando el bebé Nace Entonces esperamos Que sea pegado Piel a piel Que lacten A primera hora Que se mantenga Por una hora Este contacto Seguido Que cuando estén En la habitación Estén juntos Para no interrumpir El tema de lactancia Pero eso no pasa En todos los hospitales Porque eso también Lo hemos medido Y también lo hemos visto Entonces A veces son separados Las mamás de los bebés Inmediatamente Les enchufan O les dan Sus sedáneos De la leche materna Leches de fórmula O les dan suero glucosado Y claro El pediatra O el médico El interno Que recibe el bebé Está todo apurado ahí Para pesarle Medirle Ponerle la profilaxis ocular La vitamina K al bebé Y ese momento Tan importante Que Repercute Y que es un determinante Para que En esa primera hora Que los bebés lactan Se ha visto Que más del 60% De las mamás Pueden mantener La lactancia materna Por los seis meses O sea Realmente es una estrategia Súper importante Pero si yo no he estudiado No estoy capacitado No roto por los hospitales En los que se hacen Estas prácticas Entonces Ya no estoy Ya no soy parte De la cadena Entonces ¿Cómo trabajo En el bienestar De los niños? Asimismo Desde la universidad ¿Qué estamos haciendo Nosotros? Formación Capacitación Vinculación Entonces Somos parte De esta cadena Efectiva de apoyo ¿Y qué están haciendo Los jóvenes? Integrándose Integrándose En el tema De asesoría En conocer En aprovechar El momento del embarazo Donde la familia Está muy sensibilizada Porque Las mamás Quieren lo mejor Para sus hijos Entonces Están muy Muy sensibilizadas Para aceptar cambios Para aceptar recomendaciones Porque toda la familia Está contenta De recibir este bebé ¿No es cierto? Entonces Estamos contando Esos mil días Desde que la mamá Está embarazada Entonces Los jóvenes Es importante Que se integren En estos procesos Porque Nosotros Bueno Yo soy bien empática Digo con las mamás Dañosas Ahorita Porque ya Pero vemos ahora Los jóvenes Nuestros estudiantes Pues tienen la misma edad De las nuevas mamás También Entonces Las formas de comunicarnos Cambia El enfoque Nos toca transformar Ser innovadores Y seguir En ese En ese nuevo ritmo Porque Claro Es muy rápido Muy cambiante De generación En generación Cómo se transmiten Los mensajes Y la importancia Que hay que dar Entonces Si una mamá También Va y se integra Su trabajo Necesitamos Que los empleadores Estén empoderados Claro Necesitamos Que los espacios En los que Las mujeres Están trabajando Sean amigables A la lactancia Que tengan salas De apoyo a la lactancia Que sepan Cuáles son las normativas Para que no las violen Para que las mujeres Reclamen Esos derechos También No sean atropelladas Nosotros conocemos Cada dos horas En el horario De esta mujer Pues va a haber Menos problemas Dentro del trabajo También Y esa mujer Va a faltar Menos A su trabajo Porque el niño Se enferma menos Entonces Los empleadores También juegan Un papel fundamental Porque nuestro cuerpo Funciona Fisiológicamente No funcionan Con horarios Burocráticos O como Lo que se le ocurre Al de talento humano O sea Así como Cuando se te llena La vejiga Y tienes que ir al baño Así se te llenan Las glándulas Mamarias de leche Y tienes que ir Y extraer la leche Para que esa producción No se corte Entonces Creo que es importante Que los empleadores Estén sensibilizados También Entonces Vamos viendo Esta cadena En esta parte Pero de ahí Tenemos gobierno El tema de política Los tomadores de decisión Que tienen que regular Vigilar Monitorear El código internacional De comercialización De sus edad De la leche materna Que es un compromiso Internacional Que han firmado Todos los países Y eso incluye el Ecuador En el que Se protege a la madre Las madres Toman las decisiones Hay madres Que quieren dar de lactar Hay otras madres Que posiblemente No puedan Y otras madres Que definitivamente No quieren Pero es importante Que las mujeres Tomen las decisiones Conociendo los riesgos Y los beneficios De los sucedáneos De la leche materna Y de la leche materna En sí Porque a veces No tienes toda la información Entonces Si no tienes Una información completa ¿Cómo tomas una decisión? Los gobiernos Están obligados A vigilar Que se cumpla Este código En el que Se protege A las mujeres De este marketing Agresivo Que tiene la industria Que con estos productos Van a interferir En la lactancia materna Entonces Lo que es importante Conocer Es que las mujeres Tienen la autonomía De decidir Cómo alimentar A sus hijos Pero es importante Que tomen las decisiones De una forma Informada O sea Que conozcan Riesgos y beneficios Porque a ti No te dicen Por ejemplo Que la leche De tarro Es un material inerte No tiene material vivo La leche materna Es un tejido vivo Es un tejido Que tiene Células Tiene Inmunoglobulinas Tiene Bacterias También Que pasan a formar Parte de lo que se llama La microbioma El microbioma A nivel del intestino Tiene Todos los anticuerpos De las enfermedades Que han pasado ahora Que vemos en el tema Del COVID Las mamás Que tuvieron COVID Y pasan los anticuerpos A sus bebés Y los protege Una mamá Que ahorita está embarazada Y se vacuna Y después le va a dar De lactar a su hijo Pasa los anticuerpos A través de la leche Una mamá Que está en periodo De lactancia Forma los anticuerpos Se protege ella Y protege Entonces es un dos por uno Entonces tenemos ahí Qué sabiduría ¿No? Claro Vacunamos a una persona Protegemos dos Entonces Realmente Y si es que dona Y si es que dona Además de esa leche No claro O sea También Esto es importante Que la gente conozca Porque El tema de donación Es un tema Que no se ha difundido De una forma adecuada La gente cree que puede ser Que vas y compras Así nomás Compras nomás Pero antes de entrar A la donación Es importante Lo que se ha planteado En este momento ¿No? Ese desconocimiento Que nosotros tenemos Por ejemplo Para darle este cuidado A los niños A las niñas Usted vecino En el lugar Los niños Cumplen con esta normativa Con este Es una obligación Es una obligación Es una obligación Que debe cumplir usted Dos horas Cada dos horas El que pueda La mamá Extraer Su leche Guardarla Y además Que tenga Un espacio Acondicionado Para que lo haga Muy bien En forma saludable ¿No? Y que pueda Guardarla ¿No? Que luego Vamos a conversar ¿No? El tema De que hemos conocido Algunos espacios Que les hemos conocido Nosotros como Bancos de leche Pero estos espacios En donde se guardan Este elemento vital ¿No? Este elemento vital ¿Cuántos De ustedes Compañeros Vecinos Vecinas Están cumpliendo eso ¿No? Y cuántas personas Que estamos trabajando En estas empresas Lo están haciendo también ¿No? Esa es una información Súper importante El Pero además de eso Lo que nos decía La Betzabe En realidad es que Esto no es que Bueno Es por obligación Sí que tiene que hacer Pero además Tiene un beneficio Un beneficio Que tiene que ver Con este tema De que Los niños Se van a enfermar Menos Entonces las mamás Van a faltar Menos al trabajo Y ese De una o de otra manera Significa un beneficio Si lo vemos más En el largo plazo Que creo que a veces Eso es lo que no Logramos identificarlo Mucho ¿No? Claro, no Porque dicen Hay que invertir A usted le gusta La cosa de invertir De ganar ¿No es cierto? Que ganar Ganar Entonces este Ganar Ganar Efectivamente Es que Sea Justamente Las personas Que trabajan En estos espacios Con este Confort Por decirlo así Con estas garantías Que no le va a dar Más Este trabajo Que usted A las personas Empleadores Empleadoras Están ahí ¿No? Atentos Al ganar Ganar Pues ese es un Ganar Ganar Y la otra Es ver ¿No? A los ministerios A los espacios Como municipios En estos espacios Ya más locales Si es que efectivamente También están dando Su aporte ¿No? Como estado ¿No? Como parte del estado Garantizar el cuidado De los niños De las niñas Y ahí vemos Este paso importante ¿No? Vamos entonces Capaz Y que Que ganas quedan O coger la mochila ¿No? La mascarilla Para irles a visitar Y a irnos A algún lugar De algún municipio Aquí en Quito Algunas secretarías Algunos ministerios Y preguntarles Si tienen o no tienen Estos espacios De cuidado Con las mujeres Con los niños ¿No? Que justamente En este momento Que se declara ¿No? El tema de la erradicación De la nutrición infantil Pues entonces Vámonos a los ministerios Vámonos a los municipios Y preguntemos Si es que están Haciendo su parte ahí Exactamente Porque la Betsa Nos hablaba De este primer momento Del encuentro De la madre-hijo Hablaba de Dos espacios importantes Habló ella De lo que yo me di cuenta La una La primera hora Después del parto Y la otra Los mil días Desde que es concebido El niño ¿No? Ajá Sí Y tú decías Que era muy importante Esos dos Momentos En especial La primera hora ¿Qué tiene? ¿Por qué es tan especial? Pensando en este momento Que estamos pensando En la desnutrición ¿Tiene algún sentido Eso de cuidar Esa primera hora O esos primeros Mil días En relación A la desnutrición? Sí, vamos a explicar Sin anestesia Crudamente Pero bueno Los mil días Son súper importantes Porque en ese periodo Estamos desde la gestación Hasta los dos años Y hacemos educación prenatal Estamos haciendo asesoría ¿No es cierto? Y esperamos que la madre Se alimente muy bien Para que los nutrientes También lleguen De forma adecuada Al bebé Mientras está creciendo O sea, desde que estás embarazada ¿No es cierto? Claro, desde que estás embarazada El hierro El zinc El ácido fólico Una nutrición balanceada Evitar procesados Ultraprocesados Que se hidrate de forma adecuada Que tenga un estilo de vida Bueno O sea, que haga ejercicio Todo lo que nosotros Siempre estamos recomendando Entonces El momento que llega al parto Nosotros tenemos una normativa Aquí en el país Que es la norma ESAMIN ¿Esamín? Esamín Que son los establecimientos de salud Amigos de la madre y el niño Ah Entonces estos Tienen cuatro componentes importantes Que los hospitales deben cumplir De forma obligatoria Pero que lamentablemente Eso no pasa Entonces tenemos El primero Que es un componente general Para que todo el mundo Conozca de qué se trata la norma Que sea una política Dentro de los establecimientos Del segundo Es el momento En el que tenemos El prenatal Que hemos hablado Luego viene la parte del parto Y luego el componente De lactancia materna Entonces En el momento del parto Cuando la mujer tiene Sus contracciones Ese momento casi Mágico ¿No? Casi de Que estás en una situación Que es extraña realmente Claro Ahí es importante Que la madre Que la mujer Esté acompañada De su pareja O de un familiar O de algún Amigo Alguien de confianza Pero es importante Que ella se sienta Acompañada En ese momento Porque ¿Quién te está haciendo Las barras? Los doctores Del momento que sale el bebé Pero antes ¿Quién te está acompañando Todo el transcurso De las horas? Es una persona Que lo va a hacer Con cariño Que te va a estar animando Que te va a estar dando fuerza ¿No es cierto? Entonces es importante Ese acompañamiento Y el momento En el que el bebé Sale En cada una De esas contracciones El bebé Va quedándose Como sin oxígeno Un ratito Y luego otra vez Respira Y luego otra vez Se queda sin oxígeno Por ratitos Entonces En esa situación De estrés Cuando el bebé Ya va a salir Por el canal vaginal En estas hipoxias Transitorias Este bebé Está liberando adrenalina Esta hormona Del estrés Es como cuando Vos te lanzas De un bogey jumping O te han asaltado Y tienes un susto ¿Cuánto tiempo Te dura esa acción? Unos 30 minutos Aproximadamente Entonces el bebé Nace Y está con toda La adrenalina Y está con toda La adrenalina Y entonces Tiene un montón De energía Para moverse Por el pecho De la mamá Para oler Y reconocer Estas Feromonas Estas sustancias Que se Que se parece mucho El olor del pezón De la mamá Al de líquido amniótico Por eso No le secamos A veces Las manos A los bebitos Para que Sigan ese olor Sigan el rastro Instintivamente Y El bebé Se engancha Al seno De la mamá Y entonces Esta energía El bebé Está abriendo los ojos Mueve la cabeza Porque está bajo La acción De la adrenalina Ya Entonces Y además Este bebito Tiene que adaptarse A unos cambios Que son complicados Porque En su pancita En la mamá Estaba recibiendo La glucosa Todo el tiempo A través del Cordón umbilical Pero el momento Que después Nosotros cortamos Al menos Dos minutos Después De que el bebé Nace Para que pase Toda esa sangre De la placenta Pase al bebé Y este bebé Se quede con Reservas de hierro Al menos Entre los cuatro Y los seis meses Entonces El bebé Tiene que acostumbrarse Ahora a los periodos De ayuno O sea Al inicio Mira Estaba pasando La glucosa Todo el tiempo Todo el tiempo Pasando por el cordón umbilical Pero ahora ya le cortamos Y entonces Este bebé Ahora tiene que adaptar Ese metabolismo A estos periodos De ayuno O sea Ahora si como Tengo la energía Ahora no como Exactamente Me quedo sin energía Es regulaciones hormonales Con la insulina Pero En este momento De treinta minutos Nosotros tenemos Que aprovechar Esa acción De la adrenalina Que estábamos hablando Porque el bebé Tiene energía Porque tiene Tiene la fuerza Para succionar Para buscar Y entonces Por eso es una Hora de oro O sea No todos los bebés Lactan en la primera hora Pero el apego Piel a piel Hace que La mayoría de bebés Puedan lactar En esa primera hora Y cuando los bebés Son hijos primeros Digamos La mamá Reconoce Y sabe Este encuentro De cómo es la lactancia Y aparte El cerebro de la mamá Está liberando Ositocina Ya Que es la hormona del amor O sea Se está enamorando De su bebé Está Está liberando Grandes cantidades De ositocina Y están empezando A formarse Cambios A nivel De su cerebro Y eso Es un momento En el que se va Formando este vínculo Con el bebé Si no hay bebé Y entonces Y esto lo hacemos En partos De bajo riesgo Hacemos En bebitos Obviamente En los que O en madres En las que no están En situación de emergencia Porque si tenemos Porque si tenemos Una situación De emergencia Ya sabemos Que hay un sufrimiento fetal O la mamá Tiene alguna hemorragia Tiene una atonía Etcétera Entonces En ese momento No podemos hacer Estas prácticas Pero en una cesárea Sí se pueden hacer Lo importante es que Nosotros hablemos Con nuestro médico Que eso es lo que queremos Hacer estas prácticas Y claro Si hay empatía Y están capacitados Eso va a pasar Siempre y cuando No corran peligro Ni el bebé Ni la mamá Cuando los dos Estén estables Estas prácticas Son muy seguras Y entonces Lo que vemos Es que El 60% De las mamás Van a mantener La lactancia Por 6 meses Ahora Varios estudios Han demostrado Que justo Este incremento De ocitocina En el cuerpo De la mamá Hace que se produzca Una eyección Más fuerte De la leche Y que El restablecimiento Este Y al inicio La formación De la lactancia Sea mucho más fácil Mucho más llevadero Pero eso No lo hace solita La mujer Porque no es así Re contranatural Nuestro cerebro Está lavado Ahorita Vemos Como súper natural Alimentar a los bebés Con sus daños De la leche materna Sin saber Que esos niños Van a estar Mucho más enfermos Van a tener Más diarrea Más infección respiratoria Problemas de atopia Alergias Asma Sobrepeso Obesidad Y luego Posiblemente Exista una continuidad A los 6 meses Ya no con comida De verdad No con alimentos De la tierra De la tierra Exactamente Sino que van a venir De la industria Con concentraciones Altísimas De azúcar De azúcar Sal Grasa Que finalmente Hacen que ese bebito Esté destinado A tener problemas Crónicos Cuando sea un adulto Y no de adulto Porque ahora vemos Desde la niñez Vemos en las edades Escolares Vemos en la adolescencia Cómo se ha duplicado Y triplicado Ese problema Aquí en el país Y realmente Esa es nuestra pandemia A lo bestia Ahorita Si no Entonces hemos visto Esta Esta magia De la vida Cómo vamos cuidando A la vida Pero también Qué es lo que debemos Tener cuidado En este proceso Ahora En la modernidad En donde la paradoja Es que Resulta que tenemos Más variedad De alimentos De productos Que se llaman alimentos Que se autodenominan alimentos Pero debemos cuidarnos ¿Cuáles son las recomendaciones Importantes Entonces Para todas las personas Que nos están mirando Que nos están escuchando En este momento Estas Así como que Vamos siempre a insistir Estos cinco O seis De recomendaciones Básicas E importantes ¿Cuáles son? Ya la recomendación Es que Desde el Ministerio de Salud UNICEF OPS Es que los bebés Reciban el mejor alimento Desde que nace Y el mejor alimento Es la leche humana Porque está diseñada Para el humano Para con todos Estos componentes vivos Que hemos dicho Por seis meses Solamente leche materna Nada de agüitas Nada de otro tipo De alimentos Solo leche materna Durante los seis Primeros meses de vida A los seis meses Empezamos la alimentación Complementaria Y entonces Es importante Que la alimentación Complementaria Se realice Con alimentos Y comida De verdad Estamos diciendo De verdad Porque ahora Tenemos como tú dices Un montón de productos Que nos venden Como que fueran sanos Como que fueran orgánicos Como que Ya el hecho de venir En un paquete Ya sabemos Que tiene un proceso Ya De industrialización Entonces Nada excepcional Lo que nosotros Esperamos es Iniciar También lo que se llama El baby led winning Que es Una Una estrategia Que no está ligada Solamente A un tema De nutrición Sino también A desarrollo Infantil Porque lo que hacemos Es que el niño Coja con sus manitos Y se lleve a la boca Y active otros sentidos La motricidad fina Exactamente La fina La gruesa Porque el niño Está experimentando Y así aprenden Aprenden jugando Y entonces Tú le das No esperes Que el niño Te deje el espacio limpio Los papás deben Conocer y saber Que este momento De transición Es una experimentación Para ese bebé Entonces Podemos empezar Con vegetales Zanahoria Cocinada Por ejemplo Papa Podemos dar Pedacitos chiquitos De carne Para que el niño Con su propia mano Coja y se lleve a la boca Y claro Algunos se llevan a la boca Otros al pelo Otros juegan Pero así es como Otros botan Porque están viendo La reacción de la mamá O sea Ellos botan El plato Por ejemplo A ver qué pasa Y quieren ver qué pasa Y entonces Si la mamá Tiene empatía ¿Qué va a hacer? Coge Y le dice No vuelvo a botar el plato Y entonces Y si es Si ella está Sensibilizada Se va a reír Y le va a explicar Y entonces el bebé Que interpreta Mi mami se pone feliz Cuando bota el plato Y entonces vuelve A botar el plato De nuevo Y entonces empieza Todo un juego Porque hay un ir y venir O sea Lo que el bebé hace Y lo que la mamá Recepta Es un juego Entonces es importante Que los papás También sepan Responder A esos Ajá Ahí comienza No En realidad Ahí comienza Algo que no se va a terminar Sino hasta cuando El papá o la mamá Desaparezcan En realidad Comienza esa negociación ¿No? En realidad Y ellos van aprendiendo Van viendo A través de esta experimentación Y eso pasa con todo Eso pasa con todo Con la pelota Con los juguetes Y con alimentación También tenemos que ser Muy receptivos En esta parte Y también Quitarnos algunos mitos De cosas Por ejemplo Aquí en el país Nosotros sí hemos visto Que se introduce El maní Pero como pasta de maní No le vas a dar Un maní entero Al bebé Pero una pasta de maní O una salsa Como la sal prieta No se ha visto Que exista una reacción Alérgica En estas provincias Donde consumen De forma Claro Estos productos El huevo Por ejemplo La clara y la yema Se puede dar A partir de los seis meses También Sin que eso represente Un riesgo de alergia De los niños Entonces hay Algunas situaciones Que han ido cambiando O sea Con respecto Al tema de lactancia Pero Si nosotros Introducimos Ahora Tanto que se oye De los pediatras Que dicen No es que el bebé Es intolerante A la lactosa O sea Primero Eso Es Es Contrararísimo En los bebés Y segundo Te dicen Que tiene alergia A la leche No sé si Ustedes han oído Pero dicen Ah Mi bebito Está enfermo Y le dieron Una leche Hidrolizada Especial Porque tiene Alergia A la leche A la proteína De la leche De vaca Pero ¿Quién fue El responsable? Los que estuvimos En el hospital Pues ¿Por qué? Que le enganchamos De ahí Un biberón Posiblemente Como la primera Toma Y entonces Esas proteínas Pesadas Porque la leche De polvo Viene de la leche De vaca Pueden pasar A través del intestino Maduro del bebé Y producir Estas alergias O sea Dicen Ah Esto de aquí No lo puedo A veces Las mamás Sienten Que fuera De su leche La que está pasando Y está produciendo Ese tipo de alergia Y eso no es así Eso también Recontra Rarísimo También Que la leche Que la mamá Que consume leche De vaca Pase Estos antígenos A través de la leche Materna Eso puede pasar Pero también es Recontra Súper raro No es lo habitual Entonces nosotros Estamos viendo Esas rarezas En vez de ver Lo normal O sea Cómo la mayoría De bebés Y mamás Se van a beneficiar De eso Además de esta liberación De hormonas Que decíamos En el cerebro De las mamás Hace que tengan Un mejor ánimo Hace que tengan Menos depresión materna Son elementos protectores Y esto de la lactancia Para la mamá No ve En realidad Porque es así Como que No sé Dar de lactar Es así como En realidad Si te mantiene En un estadito Que no es como El cotidiano A las mamás O sea Dura Dura Mientras dura La lactancia O cómo Eso solamente Dura La primera El primer tramo De la lactancia Esto de la oxitocina Que tienen las mamás Ah no O sea Los estudios Lo que demuestran Es que Estas transformaciones En el cerebro De la mamá Se dan Casi por tres años Tres años Ajá Y por eso Es que nosotros También recomendamos Que la lactancia Se mantenga Por dos años O más Porque ha cambiado eso Si nosotros Vemos los papiros De egipcios Vemos a los griegos Vemos nuestras vasijas Nuestras En la parte arqueológica Podemos ver que Los bebés lactaban Hasta grandes Exactamente Entonces todo esto Fue transformándose En el transcurso De la historia Y la introducción La inserción De las mujeres En el área laboral Ha hecho que Claro Los tiempos Se reduzcan Para todo Y se vuelve Muy complejo Por eso Es una responsabilidad Compartida de todos Cómo protegemos Todos del tema De la lactancia Entonces lo que se ha visto Es que Esta madre Que tiene que entenderse Con este bebé Que no habla Hace que en su cerebro En un área en particular Las neuronas Se hipertrofien Se hagan más grandes Más grandes Y entonces Es lo que estuviera Desarrollando El sexto sentido De la madre Y en la parte cortical En cambio Suceden otros cambios Ahí es un poco Lo contrario Pero por qué La mamá está Desarrollando esta parte Porque tiene que Comunicarse Y entender Qué le pasa Antes de ser Que no habla Entonces esa mamá Sabe cuando Ese bebito llora Llora porque Tiene hambre Porque tiene frío Porque quiere Solamente que le abracen Solo quiere afecto Pero es muy sensible Lo que las madres Pueden sentir Por ejemplo En la consulta externa Cuando una mamá Te dice Mi hijo ha estado Con fiebre Y no documentó La fiebre Porque no tenía Un termómetro Tú le crees Tiene una sensibilidad Altísima Para saber Que realmente Ese bebé Sí tuvo fiebre Incluso Las primerizas Que a veces No sabemos Si sí Si no Que estamos Así como nerviositas Empiezas tú A conocer Ese comportamiento De tu bebé Vas conociendo El comportamiento De tu bebé Y después Ya el bebito A los 18 meses A los 2 años Y empieza a comunicarse A los 3 ya Te dice ya Frases completas Y entonces El cerebro de la mamá Nuevamente empieza A tener transformaciones Para Ahora ya Ya se comunica Es muy interesante Eso Se han hecho Estudios De resonancia Magnética De tomografías De medición De neurotransmisores De PEDSCAN Para ver Cómo se mueven Cómo es esta dinámica A nivel de cerebro Hay un montón de cosas Que no conocemos Obviamente Pero son los estudios Que se van Presentando Es muy interesante Qué loco En realidad Esta cosa tan bonita De cómo es esta relación Madre-hijo Esta condición De ser mamíferos Interesante lo que decías Ahora entiendo más Por qué son las mamás Las que tienen que decidir Porque ellas son Como Primero Las que Están a cargo Directamente De la parte Del amamantamiento Y segundo Porque despiertan Esta sabiduría Esta sabiduría Que viene De esta transformación Pero cuando ya Como decías Nos incluimos En esta lógica laboral Y los tiempos cambian Y tenemos que ser Cada vez más rápidos Y cada vez Cumplir Los límites Cumplir Los objetivos Que tenemos En el trabajo En la empresa También en la casa Los tiempos cambian Y nos olvidamos De todo esto Que hemos estado Conversando ahora Sí, sí, sí ¿Cómo Para las personas Que estamos En ese ritmo laboral ¿Qué herramientas Tenemos? ¿Qué podemos hacer? Es súper importante Primero que Cuando tú te embarazas Tú armas un plan Así como armas Tu plan de parto Eso te van a En tu establecimiento De salud Te van a asesorar Para darte un plan De transporte En caso de emergencia El plan de parto En la que tú Anotas Qué es lo que quieres Qué es lo que esperas En el momento del parto Pero también tienes Que armar un plan De lactancia O sea Pero cuando tú Tienes la información Puedes hacer eso Si no tienes Esa información Pues posiblemente En esta Situación En la que tú dices Muy dinámica En el tema de trabajo Pues la industria Se va a presentar Como la buena gente Que te va a facilitar La vida Porque también El papá se va a incluir Para dar los biberones ¿No es cierto? Ya, claro Y entonces Cada paso Es una entrada Para bichos Y químicos Que pueden enfermar al bebé Si tú no te lavas bien las manos Ya pueden entrar Los microorganismos de ahí Si no usas agua segura Pueden entrar Los microorganismos de ahí Hablando de las fórmulas De la leche Exactamente Hablando de las leches de tarro Si es que No están esterilizados Los elementos Con los que vas a alimentar Con los que vas a alimentar al bebé Entonces ya entra Es otra oportunidad De que entren los bichos Es más riesgoso ¿No? Claro La leche en cambio Es un alimento seguro Por eso entra también Desde la visión De seguridad alimentaria ¿No? Claro Lo que decíamos ¿No? El tema de Le sale más caro No bote la plata al tarro Eso A mí me parece Claro La conclusión es No bote la plata al tarro Más bien La prioridad es La leche humana La leche materna Claro Y entonces Esta mujer Que recibe información Y que arma este plan de lactancia Que decimos Cuando entras al trabajo Entonces primero Hay que ver Que se cumple esta normativa De tener una sala De apoyo a la lactancia La segunda Es que tú converses Con tu empleador Que sepan Cómo se van a organizar Ahora los horarios Porque ahora Hay mujeres Que estamos haciendo teletrabajo Y otras personas Que hacen el trabajo presencial Claro En teletrabajo Esa cercanía Que tenemos con los hijos Ha favorecido A muchas familias Que se mantenga La lactancia materna Claro Y claro Necesitamos En el trabajo presencial Espacios En los que se protejan En el que tú puedas Extraer tu leche Pero que se informe Y que se informe También a los compañeros De trabajo Porque ellos A veces dicen Ay qué suerte Que te vas dos horas Antes del trabajo O sea Como que uno Que estuviera de vacaciones Los bebés Algunos bebés Lactan cada hora Cada dos horas Yo decía Cuando Cuando estaba dando De lactar a mi hija Es como hacer turnos Todos los días O sea Súper cansado Duermes Y cuando tu bebé duerme Tú también duermes O sea Realmente es bien desgastante Entonces Cuando dicen Que la leche materna Es gratis No es tan gratis No es cierto No es cierto Porque si yo Gano mil dólares ¿Cuánto estoy Nosotros poniendo En horas Si tuviéramos que Ponerle Un valor En horas O sea Cuánto tú Te dedicas A tu bebé Para darle De lactar Entonces Es importante Que los compañeros De trabajo También sepan Y estén sensibilizados Porque pueden hacer Mobbing maternal Pueden hacerte Mobbing Que es una especie De acoso laboral En el que Ah no No puede Ay no Con ella no Porque se enferma Mucho Porque el pediatra Porque ya no rinde Igual Etcétera Entonces Esa mujer ¿Qué le va a pasar? Va a bajar su autoestima Se puede deprimir Pueden haber un montón De problemas Entonces por eso Es que los ambientes laborales También son parte De esta responsabilidad Compartida Claro Tienen que estar sensibilizados Y saber que Ese niño Que se alimenta Bien Y tiene un cerebro Que se ha formado De forma adecuada Y que es Amado Y que es querido Entonces posiblemente Se desarrolle En esas mismas condiciones Siendo alguien productivo Siendo alguien amoroso Si es que Han estado dentro De este círculo De apoyo efectivo ¿No? O sea Y ¿Cómo podemos informarnos? ¿Cómo ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos saber A las mamás Que están lactando? ¿Cómo pueden llegar Como esa información? Bueno Yo creo que hay Varios espacios O sea Mira este espacio Maravilloso Que tienen ustedes De comunicación Los comunicadores También tienen Esa responsabilidad Compartida Ustedes Entonces también Tenemos esta responsabilidad Compartida En los establecimientos De salud Es una obligación El que nosotros En el momento Del embarazo Hagamos Transmitamos De la importancia De la lactancia materna En el momento Del parto Como hemos hablado En los establecimientos De salud Amigas de la madre Y el niño Pero también En la sociedad En general O sea También Hablarles a los niñitos Desde niñitos La importancia De una alimentación Saludable Que empieza Con la lactancia Porque los niños Aprenden por imitación O sea Si es que Yo veo Que estoy jugando Con Barbies Que dan biberones O estoy normalizando Que esa es la forma De alimentar Y si es que Yo veo que en mi entorno Nadie da de lactar Y todo el mundo Da biberones Eso se va interiorizando Se va formando En mi cabeza Que esa es la forma Natural de alimentar A los niños Al ser humano Entonces Los modelos Que nosotros vemos Es súper importante O sea Ver Cómo se alimentan A los bebés Entonces Creo que eso Es bien importante En realidad Esta parte de modelaje Que decimos nosotros Y en ese sentido Cada sector Da su aporte Para que efectivamente Contribuyamos Y garanticemos Que se tenga Una salud A través de La alimentación En los bebés La lactancia Ese cuidado Y buen trato Hacia las mujeres También Que están haciendo Ese esfuerzo Y bueno Y a la familia De ese entorno Y hay varios grupos También Perdón Marcia Que te corte Pero hay varios grupos De la sociedad civil Está la liga de la leche Está las mujeres Del parto es nuestro El grupo de parteras También De nuestras comunidades Los grupos de apoyo A la lactancia Como el que tenemos En la católica Nosotros estamos difundiendo Cada 15 días Estamos dando charlas De lactancia materna Para que las mamás Se conecten Y eso es muy interesante Porque cuando hacíamos El presencial A veces Cuando llovía Y hacía frío No venía a nadie Y nos quedábamos ahí Esperando Y a veces venían En promedio 10 mamás Pero con la pandemia Qué bestias Se han conectado Un montón de mamás Y eso ha sido Súper chévere Llegar A la mayor parte De la comunidad Y también En realidad Creo que si estás embarazada Puedes ir y decir Este establecimiento Es un establecimiento Amigo de la madre Y del bebé Del hijo Y si es Entonces deme más información De qué es lo que puedo Ir haciendo aquí ¿No? Claro Aunque hay una normativa Que dice que es obligatorio O sea Si tú te quieres certificar Eso es opcional Pero la aplicación De esta normativa Es obligatorio Para establecimientos De salud pública Privada Del IES De la policía De las fuerzas armadas Es obligatorio Entonces más bien Es así como Preguntar ¿Dónde está? ¿Dónde está la persona Que me puede informar Sobre este tema? Exactamente Y ahí es como nosotros Armamos nuestro plan de parto En el plan de parto Ahí tú pones Yo quiero hacer el apego Piel a piel Quiero la lactancia A primera hora Quiero alimentar a mi bebé Solo con leche materna Quiero estar en cercana Con mi bebé Y que no nos separen Excepto que existan procedimientos Algún riesgo que sea Claro Que exista una indicación Médica Médica Clínica En la que ya eso No se pueda realizar Pero justificadamente No de forma abusiva O sea Sin que las madres No puedan tomar Esas decisiones Junto con sus parejas Y sus familias Y es lo que está sucediendo Sí, claro Claro, eso sucede Porque primero Ni conoces que existe la norma Segundo Los profesionales Tampoco conocen Que existe la norma Entonces En ciertos establecimientos Ahora que hicimos la tesis Con un grupo de estudiantes Muy interesante En un sitio de rotación En particular Cuando medimos Los conocimientos Actitudes y prácticas Vimos que La actitud Y la práctica Era menor En los estudiantes Que rotaban En cierto establecimiento De salud Aquí en Quito Y por qué Obvio Porque no hacen nada de eso Y en cambio En los establecimientos Del Ministerio de Salud Pública Ahí sí está Un poco más Fortalecidas De estas prácticas Entonces Los estudiantes Aprenden Y ven Y entonces Luego ya cuando van A su rural Etcétera Continúan Con esta práctica Ganas de irse A una clínica A ver qué onda Porque claro Lo que ha sucedido Con el tema del COVID Con todo ese tema Los precios Que son exorbitantes O sea Si ha habido Una cierta Preocupación Un retroceso Y de todo el tema De lo privado Resulta que Me deuda Hasta con 45 mil 50 mil dólares Cuando hablábamos Del tema del COVID Nos salían así Las deudas Las cuentas Claro Vamos a preguntarles Mínimamente Eso que es mínimo Y básico Y importante Y de vital importancia Claro es Digamos Son prácticas Que Estuvieron como Fortaleciéndose Antes de la pandemia Y con la pandemia Hubo un retroceso increíble A pesar de que ya existió Evidencia De que la lactancia materna Es segura Para los bebés Y una mamá Que está con COVID Puede dar de lactar A su bebé Excepto que Sus condiciones físicas No le den Porque tiene una neumonía Porque le van a intubar Incluso Mujeres que estaban En la terapia intensiva También se les hacía La extracción de la leche Porque puede ser Un foco de infección O sea El que se acumule La leche ahí Y no se haya Y no se extraiga Exactamente Puede haber un Sobrecrecimiento bacteriano Y eso ser un foco De infección Estamos hablando Situaciones extremas Pero Pero una mamá Que estaba enferma Con COVID Podía dar de lactar A su bebé Siempre y cuando Se usen las medidas De bioseguridad Que ya todos Estamos familiarizadísimos Bueno y en este escenario Entonces Para ir ya Cerrando el diálogo Hablábamos Estas recomendaciones Importantes Básicas De la importancia De la lactancia Materna De la leche humana Y En la parte De la El tema Políticas públicas Que tenemos Que hay que informarnos Y la siguiente Sería La parte De la ciudadanía Que vamos a seguir Desconociendo Siempre desconocemos Nos desinformamos Cuál es ahí la actitud De la ciudadanía Los vecinos Vecinas Que nos están Escuchando Que nos están Mirando en las redes Sociales Cuáles son esas Recomendaciones Para quienes vivimos En la desinformación Y no achuntamos Todavía El tema de Verle Con estos ojos De la importancia Que tenemos Y tenemos herramientas Además En el tema De la lactancia Claro Otra responsabilidad Compartida Es el que tú Formes redes O sea El que tú Te muevas Porque Digamos Yo quiero trabajar En el tema De salud infantil Y hay otra gente Que quiere trabajar En el tema De salud infantil Me engancho Con esa gente Voy ampliando Mi red Entonces yo Trabajo En el tema De seguridad Alimentaria En un consumo Responsable Entonces me engancho Con las personas De consumo responsable Porque la lactancia Es parte de ese consumo Responsable De cuidar el planeta También Estoy en la parte Ecológica También Entonces me engancho Con esas personas Y entonces Empiezo a formar Estas redes O sea Lo importante Es que yo También me mueva Porque si No hago nada No pasa nada Entonces necesito Necesito moverme Y yo soy parte De esa red Yo soy parte De esa responsabilidad Yo estoy en la universidad Entonces que hago Engancho a mis estudiantes O sea Sobre la importancia Les motivo Y este año De pandemia Fue súper chévere Porque muchos estudiantes Se acercaron A hacer tesis De lactancia Cosa que no me hubiera Esperado antes Quisieron ser parte Del grupo de vinculación De la colectividad Con el que Estamos trabajando Apoyando al banco De leche Del hospital docente De Calderón Entonces Necesitas ir fortaleciendo Las redes En investigación Hacemos investigación Nos enganchamos En el tema de nutrición De mortalidad materna De mortalidad infantil En todos los temas Vemos que la lactancia Juega un rol fundamental Entonces Hay que mover la red O sea Hay que enganchar A las personas Para que esta red crezca Entonces Activarnos ¿No? A despertar Esta actitud De preocuparnos Por estos seres Que son así Nuevitos ¿No? Tan Tan sensibles Y bueno Que necesitamos La protección De toda la sociedad Pues ahí está Nuestro aporte ¿No? Y por supuesto A quienes están También garantizando Ese Esa existencia ¿No? A estas mamás ¿No? Que siempre son Siempre terminan Siendo las guerreras ¿No? Las que luchan Y no Hay ese apoyo social ¿No? Ese apoyo ciudadano Entonces Ahora es el momento De darle esa cara ¿No? ¿Qué va a pasar Entonces Ahora En esta Semana De agosto ¿No? Bueno Y en esta celebración En esta conmemoración Que por lo general Es el ESE todo el mes Sí Bueno Desde la Universidad Católica En conjunto Con varias instituciones De la comunidad La campaña Comer sano Que rico es Con la Universidad Con la Universidad Flaxo Con Ricolto Con Ecomer Con varios grupos Que hemos estado trabajando Vamos a hacer un webinar El 5 de agosto En el que van a participar Investigadores De Altísimo prestigio Está el doctor Iván Dueñas Que nos va a presentar Un estudio Muy lindo Que Sobre los determinantes De la lactancia materna La doctora Vilma Freire También nos va a acompañar Para Indicarnos Un estudio Cualitativo Los resultados De un estudio Cualitativo Sobre el tema De etiquetado También va A presentar El Marcelo Y con Miriam Paredes Cómo Se formó Una red Emergente Motivados A través De Y con un enfoque Desde la soberanía Alimentaria Para fortalecer La donación De leche Humana Hacia el banco De leche Del hospital Docente De Calderón El hospital General Docente De Calderón Hablando de las redes Exactamente Entonces tú dices ¿Qué tiene que ver eso Con agroecología? Y bueno Tiene que ver muchísimo Porque es Este derecho A la vida Este derecho A la alimentación Saludable Que hablábamos En el inicio Y también Nos va a acompañar Fabio Gómez Que es Un representante En el tema De nutrición De la OPS Que también Nos va a hablar Sobre el tema De política pública Con respecto Al etiquetado Y al consumo De alimentos procesados Ultraprocesados Entonces Invitamos a toda la comunidad A que nos acompañen En este webinar Pero también Vamos a tener Algunas entrevistas Presentando Los trabajos De nuestros estudiantes Los resultados De sus tesis Y también Se van a hacer Otros conversatorios Para la sociedad En forma general El uno Es académico Pero todo el mundo Está invitado A participar Y el otro Es también Para los padres Especialmente Para las familias Que están en este Periodo Para sensibilizar Entonces Están cordialmente Invitados Y nosotros Estamos felices También de trabajar En este tema Porque estamos Trabajando para la vida Para la sostenibilidad Del planeta Estamos trabajando Para la salud De los niños La salud De las madres De las familias Y eso nos abarata Un montón de costos En los servicios De salud Porque tenemos Menos gente enferma Entonces gastamos Menos recursos En los establecimientos De salud Es un beneficio Para todos Entonces vamos a estar Nosotros atentos También para poder Ir difundiendo Esta semana En agosto Estos espacios Y por supuesto Todas las actividades Que se van a ir desarrollando Y vamos a jalarles Las orejas También a los otros Medios de comunicación También que se pongan Me olvidé también La Rocío Caicedo Desde UNICEF Van a presentar Los resultados preliminares Del monitoreo Del código Del cumplimiento Al código internacional De comercialización De sucedenes De la leche materna Ese es un punto fundamental UNICEF Está apoyando Este tema Que ya lo realizó En el 2017 Nuevamente Van a presentar Los datos A ver qué tanto Estamos cumpliendo O sea Qué tanto el gobierno Está cumpliendo En la vigilancia Del código Sí pues Y vamos nosotros A conversar Justamente también Con Rocío Y a que nos cuente ¿Cómo va Ese monitoreo? También a contribuir Algunas fotitos Que por ahí Sabemos nosotros También tomar Cuando nos vamos Así a un supermercado Cuando nos vamos A estas farmacias Y yo sé tomar La foto ahí De las perchas En donde están Todas estas tarros Y ahí sigo insistiendo No, bote Su dinero al tar Sí Y ahí saben Estar incumpliendo ¿No? Incumpliendo Y en los establecimientos De salud también Ahora con el pretexto De la pandemia Pues la industria Se ha metido durísimo Y los médicos Y los profesionales De la salud Tenemos la obligación De tener un comportamiento Ético Frente a las prescripciones Que realizamos Hay que hacer Un uso racional De las prescripciones Porque También estamos hablando De Esto no puede escoger Y dar así nomás Porque sabemos Que le estamos Exponiendo al bebé A un mayor riesgo Entonces definitivamente Hay madres Que no van a poder Dar el lactar Situaciones complejas Madres que viven Con VIH Galactosemia Fenilcetonuria Herpes Justo en el sitio De la glándula mamaria Son situaciones Extremas Y hay mujeres Que no van a querer Dar el lactar Y no les podemos obligar Pero es importante Que estas mamás Sepan y tomen Las decisiones De una forma Informada Claro Sepan que es lo que Conlleva su decisión Muy bien Pues muchas gracias Tal vez siempre Un gusto contigo En estos diálogos Y pues ahora En estos momentos En estos momentos De aprendizaje En donde Ha habido gente Que queremos aprender Y gente que No mismo quiere aprender Lo que está sucediendo Para cerrar ¿Qué te parece Si envías un mensaje ¿No? Mensajes A las personas Que nos escuchan A las personas Que nos ven En este marco ¿No? De lo que hemos Ido conversando Bueno Muchas gracias Por esta entrevista Y por Hacer este trabajo De comunicación De transmitir Estos mensajes Importantes Para protección De la vida Para la protección De los niños Para la salud De los niños Para la salud De las madres Como habíamos dicho De nuestra comunidad En general Y esperamos Que ustedes Se hagan la pregunta ¿En qué parte De la cadena están? ¿Qué están haciendo De ustedes Para proteger eso? Porque no es Puro bla bla Necesitamos Realmente acciones Necesitamos Que se incorporen Y que nos movamos Desde la sociedad civil Desde la academia Desde la parte De los establecimientos De salud ¿En qué parte estás? Pero seguro En donde estás Puedes aportar muchísimo Y su aporte Es importante Entonces Muchas gracias Y recuerden Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en la lactancia Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias Vamos a la pica Vamos a la pica Vamos a la pica Ya Vamos a la pica Vamos a la pica